El plus que tenemos nosotros es que son de un tamaño bien grande, entonces prácticamente aunque seas de buen diente, con una gordita es suficiente. Que son bien tradicionales acá en Durango, todas nuestras sucursales manejamos gorditas hechas a mano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. Bienvenidos a Gorditas Don Pancho. Esto es Honde Comer. Ecogas, tu elección segura. ¿Sabías que con Ecogas tienes un medidor inteligente que te permite monitorear tu consumo en todo momento? Cámbiate Ecogas, tu elección segura. Tenemos 13 guisos, de los cuales, bueno, pues nuestro más vendido es el chicharrón prensado, el cual para garantizar su calidad nosotros lo hacemos, o sea, ponemos el cazo, echamos las carnitas, echamos cuerito, es un poco picante, se hace en una salsita verde con rajitas que está deliciosa. Sí, las rajitas con huevo son de los favoritos de nuestros clientes, es huevito con papita y raja de chile poblano, y también una salsita verde que está muy rica. El asado con nopalitos, pues es para los amantes de los nopalitos. Viene siendo carnita de puerco en chilito rojo con sus nopalitos. Sí, nuestro favorito para los niños son los frijolitos con queso, sin duda. Ok, pues las especialidades son guiso más quesitos. O vienen combinadas de dos guisos, pues para todos los gustos. También puedes pedir una quesadilla, bastante queso y cualquiera de nuestros guisos, por ejemplo, de cebrada. Con ECOGAS ofrece mucha seguridad. La verdad es que nosotros estamos seguros que las 24 horas del día y los 365 días del año tenemos servicio de excelente calidad. Tenemos un plus que es nuestro medidor inteligente. En cualquier hora y a cualquier momento podemos revisar nuestro consumo de gas. Cámbiate ECOGAS, tu elección segura. Ok, bueno, la sucursal donde ahorita nos visitan es Avenida Solidaridad, número 200 en el fraccionamiento San Marcos. Pero tenemos otras 7 sucursales que ponemos a su disposición. Les ofrecemos un servicio de calidad, 100% comida casera y pues ahí está nuestra recomendación. Los esperamos. Esto fue NECOMER, nos vemos hasta la próxima.